Ni una menos, noveno aniversario de esta fecha conmemorativa y con la lucha, por supuesto, que se manifestó en Santa Teresita, una marcha y acto en conmemoración a este noveno aniversario. El lema de este encuentro impulsado por la Mesa Local contra la Violencia de Género del Partido de la Costa fue en contra de las violencias hacia las mujeres y disidencias. El lugar se encuentra con la convocatoria y que fue en Plaza del Tango, ubicada en Avenida 41 y 10. Desde allí se marchó hasta la Carabela Santa María, donde tuvo lugar el acto central y la lectura de un documento consensuado entre las múltiples organizaciones. En la edición de mañana tendremos los testimonios al aire de cada una de las personas, vecinos que asistieron a esta marcha de hoy por la tarde. Ahí vemos imágenes de lo que fue el acto central en la costanera con la lectura de este documento consensuado. Al pie de la Carabela, al pie del logo de la costa, ni una menos y su noveno aniversario se llevó a cabo en la localidad de Santa Teresita hoy por la tarde. Gracias. 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 Gracias.